Mi hija de once meses aprendió a subir las escaleras. Ya sé. ¿Verdad? ¿A dónde está la? ¿Verdad, no se va rápido? Se puede ir hacia atrás, cuidado. ¿A dónde va? Sí. ¡Nalgona! Vamos, vamos, que se puede ir bien, que se puede ir bien las rodillas. Aquí ya se lo tengo que... Aquí está muy acá, aquí ya está muy arriba. Está literal, señor, te vas a hacer su escalera. ¿Ahí va? Ojalá que esté quizá la... Voltea hacia atrás como... Van bien lentos ustedes. ¡No, no, no! ¡Ya llegaste arriba, mi amor! ¡No, no, 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 no! Vamos, 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 vamos. ¡Te falté la escalera, mami! ¡No logró! ¡No! ¡Se emocionó! ¡Se emocionó! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien, hija! ¡Se emocionó! ¡Muy bien! ¡Bravo! Un por las otras! ¡No, ya! El de Rubíso ya no hizo. ¡Eso emocionó! ¡No, ya!